Bueno, la pregunta que yo le hago es, ¿se va a considerar las 5.174 actas que es lo que nosotros exigimos? Porque hay 5.174 actas que no fueron transmitidas por Internet, pese a que tanto Tigo como Claro dijeron que podían cubrir 16.000 mesas de las 18.000 mesas, que sólo 2.000 no tenían Internet. Sin embargo, el tribunal solamente recibió por Internet desde las mesas 12.900, o sea que dejó 3.000 y tantas actas que no se transmitieran porque era avasallador el triunfo de Salvador Narrala y este acto delictivo electoral fue cometido el día domingo. Entonces, nosotros estamos de acuerdo en las mesas, siempre y cuando en cada mesa haya una persona del partido Alianza y una persona del partido de ellos, y si pudiera haber alguien de otro partido como el Partido Liberal, bienvenido también. Sí, señor. Entonces, ¿va a ir al escrutinio y va a presentar las pruebas de esas actas usted? Si sólo son 1.000 actas, como dijo ayer Matamoros, no sé porque no pude escuchar bien lo que dijo, si es sobre 1.000 actas, nosotros no vamos a confiar en eso. Nosotros las queremos sobre las 5.000 y aparte me han informado que han revuelto, las 5.174 actas las han revuelto con las 12.900 que se recibieron el domingo. Si es así, vamos a tener que empezar de cero y revisar las 18.000 actas para aceptar. Señores, si el 70% de la votación el domingo me daba un triunfo de 120.000 votos de diferencia, a los que saben aritmética y números, esa es una tendencia irreversible. Nos están robando. Me estabas escuchando una llamada con Dominicana. Hoy he hablado con Francia, he hablado con varios países de Sudamérica, con los Estados Unidos, con los medios más importantes. Ya me han llamado políticos de varios países diciendo, señores, no pueden permitir que el tirano se quede en el poder. Porque realmente lo que está pasando aquí es que David Matamoros está salvando su pellejo por el delito político y está salvando el pellejo del presidente de la República. Yo, no sé, no soy un experto en política, pero de repente le diría a la clase política hondureña, busquémosle un indulto político a Matamoros y a Escobar, que han cometido un delito electoral y tienen al país revuelto. Busquémosle un indulto político al propio Hernández, que se vayan mañana, que acepten que fue una derrota inconmensurable, una derrota que no se puede sustituir. No puede ser lo que vimos en las bodegas del Tribunal Electoral. Venían las actas a favor de Salvador Narrala. Triunfo y quitaron y rompieron las actas. Rompieron las actas y reemplazaron los votos por esos sellos, por esos votos sellados que aparecen en las redes sociales a favor de Juan Orlando. Por lo tanto, ya no corresponde ni siquiera el conteo voto por voto. Esto es un robo a mano armada y solamente vamos a aceptar la comparación de por lo menos las 5.174 actas que no permitieron que se transmitieran ni por tigo ni por claro el día domingo al terminar el proceso electoral. Ingeniero, el magistrado ha dicho que no van a permitir más caravanas ni protestas. ¿Usted puede hacer un llamado a la calma ante todas estas protestas que se han generado? Por supuesto. Hago un llamado a la gente para que sigan protestando pacíficamente. Y hago un llamado a la ATIC y a la FUSINA, que entiendo que la FUSINA la dirige un hermano del presidente Juan Orlando Hernández, para que dejen de infiltrarnos, que no infiltren nuestras manifestaciones pacíficas. Ya tenemos descubiertas algunas personas que trabajan en esas instituciones que son los que están causando los destrozos y están causando los daños para echarnos la culpa a nosotros. En este momento... ¿Los saqueos son por parte de infiltrados? Infiltrados que ha metido la ATIC y la FUSINA. Es muy delicado lo que está pasando en este momento. Por lo tanto, mucho cuidado porque la cosa se puede poner peor en la medida que nuestra gente deje su posición pacífica y empiece a pelear. Los que están causando los destrozos, los saqueos y todos los actos vandálicos son personas infiltradas por Juan Orlando Hernández, que está utilizando a sus medios, está utilizando el hecho de que él es el dueño de la ATIC, el dueño de la FUSINA, el dueño del Ministerio Público, el jefe del Tribunal Supremo Electoral, para engañar a un pueblo que lo que quiere es que se vaya. En el mundo entero, esto ya no es un problema de Honduras, desde el mundo entero están indicando que este señor se tiene que ir. El mundo entero no quiere tiranos. El mundo entero quiere que se respete la voluntad popular. El mundo entero quiere que se respete la voluntad de la FUSINA y el dueño 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 de la FUSINA.